Siempre, o sea, la autoridad, la autoridad, que si mis hijos llegan para acá un día y saben, usted sabe que ellos andan haciendo algo mal, usted tiene el derecho de poder decirles a ellos, hey, andas mal, arréglate en eso. Y mis hijos, si ellos le falta el respeto a usted, se meten en problemas conmigo. Claro, claro que sí. Entonces, yo sí, con mis hijos, usted puede agarrar a Alejandro, a Pedrito, a este, a David, a Jessica, decirles, hey, creo que andas mal, arréglate en eso. Claro. Los abuelos para eso son, para ayudar, ¿verdad? Claro. Entonces, yo también creo en eso, que los. Sí, que los abuelos, sí. Mis hijos le deben de respetar a usted también. Sí, pero no todos están, fíjate, no todos están de acuerdo en eso de la enseñanza de los hijos, de los de los nietos, que que uno no puede, que que uno no tiene por qué andarlo regañando, pues por eso hay tanto chamaco perdido, porque muchos se crían con la abuela y no le hacen caso ni a la abuela, pero yo este, por ejemplo, yo con Alejandro tengo una comunicación tremenda con ese Alejandro. Y le habla a usted y le dice. Sí. Y lo regaña. Y lo regaño y y me dice. Y todavía viene a comer. Y todavía viene a comer. Nada más tienes cacahuates. Sí, digo, sí tengo. Porque le gusta estar comiendo cacahuates conmigo y estar platicando. Eh, pero yo estoy abierta para todos los nietos, no nomás para los tuyos o los de Rosy, para los de Juan, para el que quiera. Ya. Mira, si está calentando. Algún día.